Música Ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño cada rato, me hizo acordar ayer Que así era yo también cuando muchacho, que solo me aquietaban dos pencasos del viejo Rafael Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena Se ponía triste al verme llorar, y me daba un pedazo de panela Y entraba en discusión con mi vieja, porque la pobre le reclamaba Que porque diablos me maltrataba, que dejara al muchacho tranquilo